Hablan las leyendas sobre una cultura milenaria, capaz de crear sistemas que sobrevivan a las pruebas del tiempo. Ejemplo de ingenio y creatividad peruano, que hasta el día de hoy, nos maravilla y llena de orgullo. Es por eso que hoy, inspirados por nuestra propia cultura, lanzamos Nazca. Electrodos, producidos en Perú. Hechos para resistir el paso del tiempo y las condiciones más extremas. Como nuestros antepasados, buscamos dejar nuestra huella en el mundo. Nazca Una marca de Soldexa, con el soporte del líder mundial ESAP. Visita soldexa.com slash Nazca y déjate sorprender por los nuevos electrodos Nazca. Gracias. Gracias.